Hola gente, bienvenidos a este video. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de este nuevo canal que estamos comenzando, en el cual van a poder encontrar todo tipo de contenido vinculado a diferentes temas. Yo particularmente les voy a traer todas las semanas nuevo material sobre fotografía y turismo. La provincia de Misiones destaca por su singular belleza, desde las reconocidas cataratas del Iguazú, hasta un sinfín de lugares agrestes como saltos de agua, estancias, senderos, comunidades, aborígenes y muchísimos otros atractivos que existen. Tanto así que fue declarada Capital Nacional de la Biodiversidad. Es por esto que me veo motivado a mostrarles acerca de lo que tenemos en esta hermosa provincia. Bueno gente, esto ha sido todo por hoy y no se olviden de estar atentos al canal porque en breve les traeré un video sobre los cinco lugares que deben conocer en la provincia de Misiones. Esto ha sido todo por hoy. En el cual van a poder... Vamos a poder salir, vuelta vamos a ver. Vamos a poder salir, vuelta vamos a ver.